La psicoterapeuta Astrid Avendaño afirma que el COVID-19 podría generar problemas mentales a la persona que es contagiada debido al aislamiento. También puede generar cualquier tipo de trastorno. Como ustedes saben, las condiciones del COVID son de aislamiento, son de muchas veces distanciamiento y también padecimientos que generan mucha ansiedad. Y padecimientos físicos, sensaciones físicas en el cuerpo que generan también estados de angustia, estados de ansiedad dependiendo del nivel de la gravedad con el que le dio el COVID a la persona. Entonces también es importante la predisposición genética a los trastornos mentales que tiene el enfermo de COVID. Si el enfermo de COVID ya tiene un trastorno mental, por ejemplo, una ansiedad o un trastorno de angustia, un trastorno depresivo o un trastorno bipolar, etcétera, cualquier tipo de trastorno mental. Entonces ya tiene, digamos, una predisposición a desarrollar otros trastornos que están, digamos, que están relacionados al COVID a nivel de la salud mental. Entonces estos mismos pueden ser ansiedad, depresión. Simplemente el aislamiento y la cuarentena que lleva el enfermo de COVID ya lo hace tener una sensación inconsciente y subconsciente de rechazo y de abandono. Avendaño afirma que las secuelas del COVID pueden convertirse en un problema de salud en el país. ¿Hace unas secuelas emocionales y psicológicas? Claramente que sí, dependiendo también del factor familiar, del factor social, cómo ha sido recibida la noticia, cómo ha sido expresada la noticia a través del médico. O sea, hay muchos factores en el tema de la comunicación de la enfermedad y cómo se aborda y cómo se trata el paciente con COVID. También eso va a ser una secuela secundaria de la enfermedad a nivel emocional y psicológico. Noticias 12, Darlen Tellez